El argentino Guillermo Karcher es uno de los principales colaboradores del Papa. Trabajó durante años en la Secretaría de Estado y en 2006 fue nombrado ceremoniero pontificio. Su vida dio un nuevo giro tras la fuma tabianca. Después del desayuno, casi todos los días paso yo a saludarlo, charlamos un poquito, nos actualizamos, le llevo muchas noticias de nuestra patria. La jornada del Papa empieza mucho antes, a las cuatro y media de la mañana. De cinco a siete, reza y prepara la humilidad de la misa que celebra a continuación en la capilla de Casa Santa Marta. Al terminar, saluda a todos los que han participado, desayuna y comienza a trabajar. Su jornada está llena de encuentros y de audiencias. Tiene mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad de escucha, de relación con la gente. Él está convencido que en cada encuentro entre las personas Dios emerge. Recibe gente desde la mañana hasta antes de cenar y también responde algunas cartas. Solo hace un parón después de comer entre las dos y las tres menos cuarto. Después mantiene reuniones más personales hasta las siete. Reza el rosario, las vísperas, cena y revisa algunos documentos antes de irse a dormir sobre las diez de la noche. El Papa de Salud está muy bien, es una persona fuerte, una persona saludable. Él está acostumbrado, tiene una vida metódica de toda una existencia que ha forjado así. Yo creo que no le cansa este ritmo. Aunque en los meses de julio y agosto Francisco solo aparece públicamente en el rezo del ángelus, no por eso deja de recibir a personas ni de trabajar. Para él no existen las vacaciones. El Papa vive este mes de julio, en el verano europeo y romano, disminuyendo un poco su actividad, pero tampoco se toma las vacaciones. En eso yo creo que también se muestra solidario con mucha gente que sabe, que ha conocido ya cuando era arzobispo en Buenos Aires, que no podía tomarse vacaciones, porque es el privilegio de pocos. Ni vacaciones, ni televisión. Francisco no ve la televisión, por lo que tampoco ha visto el Mundial. Echa de menos la comida argentina, especialmente la carne y otra de las curiosidades sorprendentes del Papa, fue la decisión de renovar su pasaporte argentino. No renunció a su nacionalidad y esperó para obtener su nueva documentación como cualquier ciudadano más. Ahora continúa viajando por el mundo como un argentino más. El próximo destino, Corea, en agosto. Un viaje para sembrar la paz entre el norte y el sur.